¿Cuántos estamos dispuestos para recibir del Señor? Yo creo que en esta noche el Señor quiere algo especial con nosotros. Hermana Lourdes, acérquese para hacer la apertura. Cuando uno viene con una necesidad al Señor, Él nunca te pasa por desapercibido. Él siempre está atento. Lo que necesita es un corazón dispuesto. Y en esta noche vamos a dar inicio a este culto. Hermana Lourdes, venga. Dios tiene algo para ti en esta noche. El Señor les bendiga poderosamente. ¿Cuántos están en este lugar? Yo quiero que te tomen la espada del Señor en su mano, la palabra. Y vamos a ir al versículo, al capítulo 14 de Juan. Los niños, los adultos puestos de pie en esta noche. Los hermanos que están bajando de los diferentes departamentos, les pedimos que se añadan. Estamos por abrir el culto de piernes de poder. Aleluya. ¿Cuántos tienen Juan, capítulo 14? Diga un fuerte amén. Levante su Biblia en la mano. Esa es su espada. Con la cual usted pelea. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Pero el versículo 14, 15 dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y os enviará otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora en vosotros. Y está en vosotros. El Espíritu. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo dentro de usted? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Si usted tiene al Espíritu Santo, usted va a correr a este altar. Usted no se va a quedar en la silla. Todo el que tiene al Espíritu Santo, venga a este altar. Venga corriendo. Vienen días donde la humanidad querrá estar dentro de las iglesias. Vienen días donde la humanidad, aleluya, querrá estar en estos cultos. Y no podrá. Porque el Espíritu Santo se ha llevado a la iglesia. A las bodas del Cordero. Así como estás pasando con tus hijos. Con tu amigo. Con tu familia. Aleluya. Levanta tus manos. Esta es una noche de victoria. Pese a lo que te sientas, a como estés. Declara victoria sobre tu vida. Saludamos a los que nos miran por internet en las diferentes partes del mundo. Un poderoso abrazo de parte del Ministerio del Espíritu. Reciba en esta noche. Y usted reciba un poderoso abrazo del Espíritu Santo en esta noche. Cuando Él te abraza. Él te da fuerzas para seguir adelante. Vamos. Esas manos levantadas. Esas manos levantadas arriba. Cuando yo levanto mis manos. Yo digo yo estoy en victoria. El problema tiene que irse. Aleluya. La enfermedad tiene que correr. Oh, rabacanda la vasalla. Jesucristo se paró frente a la tumba de Lázaro y dijo. Lázaro ven fuera. Y al instante el muerto salió de la tumba. Yo no sé cómo tú has venido en esta noche. Pero yo quiero decirte que el que resucita a los muertos está en este lugar. Él está en este lugar antes de que tú llegaras. Porque este es el lugar de su morada. Él habita aquí en este lugar. Y hay ángeles de Dios que están adentro y afuera de este santuario. Carros de fuego. Caballos de fuego. Están alrededor de este santuario. Que en esta noche tú puedas entrar al trono de su gracia. Y decirle Señor aquí estoy. Aquí estoy pese a todo. Oh, rabacanda la vashere bequenta. Y tú que me miras por el internet. En esta noche de poder. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. La unción del Espíritu Santo te toca. Te toca. Te toca. Te toca. Te toca en esta noche. Oh, reverere bequenta la vasalla. Vamos, comience a abrir su boca. Comience a abrir su boca. Oh, rabacanda la vashere bequenta. Tu boca tiene poder. Tu boca tiene poder. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y rabacanda la vasalla. Él mora dentro de vosotros. Él está en vosotros. Él está en vosotros. Oh, reverere bequenta la vashanda. Y rabacanda la vasalla. Declaramos, declaramos y decretamos. Este culto de victoria. De poder, de unción, de milagro, de maravilla. En el nombre de Jesús. Y rabacanda la vashere bequenta. Es que la situación que vive se tiene que ir delante del que hizo los cielos y la tierra. Oh, rabacanda la vashanda. Vamos, yo quiero ir a la iglesia orando. Abre tu boca. Abre tu boca en esta noche. Abre tu boca en esta noche. Oh, reverere bequenta la vashare bequenta. Yo siento el fuego del Espíritu en este lugar. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Oh, el Señor no necesita multitudes para proclamarse. El Señor no necesita multitudes para manifestarse. Oh, rabacanda la vasalla. Oh, reverere bequenta. Si tienes que caminar de un lado al otro en el santuario. Puedes hacerlo. Haz lo que el Espíritu te dice que hagas en esta noche. Oh, rabacanda la vashere bequenta. Despierta, iglesia. Despierta, iglesia. Oh, rabacanda la vashere bequenta. Y rabarabacanda la vasalla. Hablen esas lenguas. Hablen esas lenguas en esta hora. Oh, rabarabacanda la vashere bequenta. Y rabarabacanda la vasalla. Y reverere bequenta la vashere bequenta. Poder de Dios. Poder de Dios en esta noche. Poder de Dios tocando las vidas que pasan alrededor de este santuario. Tú llenas de tu gloria. Señor, los aires de Boquete. Los aires de la provincia de Chiriquí. Se llenan de tu gloria. En el nombre de Jesús. Ángeles en cada collado alto de este pueblo. Oh, rabacanda la vashere bequenta. Y rabarabacanda la vasalla. Mire, hermano, aquí hay ángeles de Dios. Aquí hay ángeles de Dios. Se puede percibir en el espíritu que hay ángeles de Dios. Hay ángeles de Dios que descienden del trono de su gracia. Oh, rabacanda la vashere bequenta. Y rabarabacanda la vasalla. Oh, rabarabacinda la vashanda. Agarra la mano de tu hermano que tienes a tu lado. Y reverere bequenta la vashara bequenta. Y rabarabacanda la vasalla. Oh, rabarabacinda la vasalla la vasalla. Diga, yo me despojo de todas cargas. Yo me despojo de todas cargas. Yo me despojo de todos los que quieren venir. Para no dejarme orar. Y rabarabacanda la vashere bequenta. Y rabarabacanda la vasalla. Oh, yo siento a Dios en este lugar. Y siento que en este culto. Oh, Dios hace cosas nuevas. Cosas grandes. Cosas poderosas. Y rabarabacanda la vashere bequenta. Y rabarabacanda. Nosotros no somos cualquier iglesia. Nosotros somos una iglesia. Guiadas por el Espíritu Santo. Llamadas a caminar en lo sobrenatural. Somos un ministerio con propósito. Y rabarabacanda la vashanda. Vamos, yo quiero ir a la iglesia orando. Usted tiene que entrar en la alabanza. Orando, clamando. Y rabarabacanda la vashere bequenta. Los intercesores orando en esta hora. Abriendo brecha en esta hora. Y rabarabacanda la vasalla. Declaro inoperante todo argumento. Todo lo que se levanta contra este culto en esta hora. Y rabarabacanda la vashere bequenta. Se rompen las cadenas. Cada alma que viene turbada. Que viene cargada. Se va toda la carga. Y rabarabacanda la vashanda. Y rabarabacanda la vashere bequenta. Y rabarabacanda la vashanda. Y rabarabacanda la vashanda. Y rabarabacanda la vashanda. Yo entro a ese lugar. Entro a ese lugar santísimo. Entro a ese lugar santísimo. En esta noche. Orrebequenta la vashere bequenta. Es que no me puedo callar. Orraabacanda la vashanda la vashirria. Tu boca tiene poder. Tu boca tiene unción. Orraabashere bequenta la vashaya. Orraababacanda la vashaya. Y rabarabashenda la vashanda la vashaya. Aleluya. Levanta tus manos hermano. Ahí donde estás. Y alaba al Señor. Dale un aplauso a Jesucristo. Y que todos los pueblos te alaben. Y que toda tu creación hoy te corone rey. Y digan. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Él. Tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Vamos, díselo que todos. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Díselo Tú eres Rey Tú eres Rey Que todos los pueblos te alaben Declaraselo Toda tu creación Si Jesús Y digan Digan que tú eres poderoso Tú eres Rey 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 Díselo Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Que todos los pueblos Que todos los pueblos Y toda tu creación Y toda tu creación Y toda tu creación Hoy te coronen Y digan Diga Que tú eres poderoso Tú eres Rey 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 Tú eres Rey, tú eres Rey, oh tú eres Rey, tú eres Rey Señor Díselo, tú, vamos que se escuche Tú eres Rey ¡Dales aplauso al Señor! ¡Aleluya! Alaba, le levanta tu voz y exalta su nombre ¡Aleluya! El Señor está en este lugar ¡Díselo! El Señor está aquí, está en este lugar El Señor, Él está en este lugar ¡Díselo! Sí Jesús, el Señor está aquí ¡Díselo! ¿Para qué? Para sanar, para librar, para un cuerpo dado ¡Aleluya! Para sanar, para librar en mi alma ¿Para qué está aquí? Y para sanar, para librar, para romper Y para sanar, para librar en mi alma ¡Díselo! ¡Díselo! Está en este lugar, Él está aquí ¡Díselo! 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 O 꼭 en el Señor, Él está aquí ¡Díselo! 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 O actualmente el Señor Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar y para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma ¿Para qué? Para sanar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Porque grande es el Señor y para siempre se lo dice ¡Vamos, díselo! ¡Porque grande! Porque grande es el Señor y para siempre se lo dice ¡Vamos, díselo! ¡Porque grande es el Señor y para siempre se lo dice! ¡Oh, sí, Señor! ¡Porque grande es el Señor y para siempre se lo dice! ¡Y el ejército! ¡Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado! ¡Vamos, decláralo! ¡Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado! ¡Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado! ¡No le des gusto al diablo! ¡Hoy levanta tu voz, levanta tu mano y dile ¡Yo soy libre para alabarle! ¡Vamos! ¡Levanta tu voz y dile! ¡Yo soy libre para alabarle! ¡Ningún principado! ¡Ningún principado! ¡Ningún problema! ¡Ninguna brujería! ¡Va a detener! ¡Que yo te la ve, Señor! ¡Oh, esta noche de guerra! ¡Esta noche de guerra! ¡Toda cadena se rompe! ¡Vamos, levanta tu voz! ¡Toda cadena se rompe! ¡Toda cadena se rompe! ¡Toda cadena se rompe! ¡Vamos! Toda atadura se rompe Y porque grande es el Señor Que se escuche Porque Y porque grande es el Señor Y para siempre su misericordia Su misericordia es para siempre Es el Señor y para siempre su misericordia Porque Y porque grande es el Señor Y el ejército Y el ejército de Dios Y el ejército de Dios Contra todos los principados Y el ejército de Dios Toma espada hermano y comienza a marchar Y el ejército de Dios Y contra todos los principados Y el ejército de Dios Marchando el santo Oh, la sangre de Cristo Tiene poder Oh, la sangre levanta tu mano Ahí donde está cierra tus ojos No nos mira a nosotros Aquí está la gloria de Dios Y toda atadura se tiene que romper En el nombre de Jesús Tú viniste aquí para ser libre Tú viniste aquí para ser libre Y la sangre de Cristo te hace libre Cierra tus ojos y levanta tu voz Levanta tu mano y le digo yo soy libre Levanta tu mano y declara yo soy libre Vamos levanta tu voz yo soy libre Oh, ya cantada yo soy libre Esto es guerra espiritual Oh, la sangre de Cristo Tiene poder la sangre de Cristo Toda atadura se va Toda pereza se va Toda lucha se va Porque Cristo está aquí Porque Cristo está aquí Porque Cristo está aquí Oh, porque Cristo está aquí Yo soy libre Por la sangre de Cristo Yo soy libre Por la sangre de Cristo Yo soy libre Vamos hermano Si tú eres un líder Alábale No estés cantando con pereza Ni desánimo Si Cristo es victorioso Tú eres victorioso Vamos levanta tu mano Yo soy libre 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 Si tú eres libre Levanta tu mano Yo soy libre En el nombre de Cristo Libre Yo soy libre En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Se cae, se cae toda cadena Toda atadura Toda atadura Toda atadura Toda atadura Se cae en el nombre de Cristo Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Libre, vamos, libre, libre, yo soy libre Oh, Shalajaya, oh, Rabá, libre, libre Yo soy libre, yo soy libre En el nombre de Cristo se va toda cadena Se va toda brujería Porque Cristo es el Señor, Cristo es el Señor de este lugar Hay mucha forma de alabar tu nombre y exaltarte Hay mucha forma de alabar tu nombre y exaltarte Hay mucha forma de alabar tu nombre y exaltarte Hay mucha forma de alabar tu nombre y exaltarte Como el más que no me pide a hacer, yo ahora lo hago Sacó, sacó mi vida Me dio corona, he sido real Así Dios va, que exaltarte Yo, por tu saber, yo me haré más bien Revolineando, gozarte Celebraré, celebraré Revolineando, revolineando Me haré más bien, con tu saber, yo voy Y hay mucha forma de alabar tu nombre y exaltarte Cierra tus ojos y alabaré Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte Yo me haré más bien, con tu saber, yo voy Y hay mucha forma de alabar tu nombre y exaltarte Yo me haré más bien, con tu saber, yo voy Y hay mucha forma de alabar tu nombre y exaltarte Yo me haré más bien, con tu saber, yo me haré más bien Revolineando, remolineando Alabaré A Jehová Remolineante, remolineante Sí Cada más mil votos en la Jehová Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el nevado, una flauta, el monte de Dios Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel Tú eres Jesús El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán con testigos Los oídos de los sordos oirán El poderoso de Israel El poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel ¡Oh morado! ¡Oh morado! ¡Atención alaban, Dios! ¡Oh morado! 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 Grandes son tus maravillas, oh moradona, grandes son tus maravillas, sobre los cortes y follados, grande su hermosura, y al estar en su presencia, al Señor alabaré. Sí, grande Jehová, digno de alabar, grande Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres, grande Jehová, grande es tu nombre, tú eres, grande Jehová, grande es tu nombre. El victorioso vive en ti, el victorioso vive en ti. Celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo danzaré y cantaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo danzaré y cantaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte. No, 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 no puedo parar de alabarte, 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 no, no puedo parar de alabarte. Hay libertad en el nombre de Jesús Hay libertad Hoy se devolve la cautividad Seremos como los que se rellenan Cuando el Señor se devolve la cautividad Seremos como los que se rellenan Mi boca Mi boca llena de risa Todos se van a avanzar Entonces dirán las naciones Tantas cosas ha hecho el Señor Mi boca Mi boca Mi labio Mi labio Mi labio Entonces dirán las naciones Tantas cosas ha hecho el Señor Y me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me ha llevado Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Hay una llama, es el poder, su fuego, su fuego, su fuego, es aquí Fuego, fuego, fuego de Dios, fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego fuego, fuego Fuego purificador Fuego, 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 fuego Dale libertad al Espíritu de Dios ahora Y arranca nada, mamá, suéltate hermano Suéltate ahí donde está Fuego purificador Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, aleluya Nos ha llevado todo el río, no te escucho Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía en tu presencia Así como David cantaba, así como David fluía Así como David fluía en tu presencia Me gozaré Me gozaré mi amor Yo no sé tú, pero yo la lavo Él cambió mi lamento en baile Él cambió mi alimento en baile Me gozaré, me gozaré, me gozaré Sí, pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Alábalo hermano Suéltate donde está Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Y fuego, 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 y fuego Poder de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Y fuego, 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 y fuego Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Poder, poder, poder de Dios Poder, 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 poder Poder, poder, poder de Dios ¡Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora! ¡Bendíseme, bendíseme! ¡Bendíseme, bendíseme! Estaban todos unánime, y el fuego bajó, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, y lléname el tomo. Vamos, si tú eres pentecostal, alábalo, suelta la patilla, suelta el desánimo y alábalo. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, 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 Espíritu Santo lléname, lléname el tomo. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo lléname, 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 lléname. No había muchos libros, pero había poder de Dios. Poder, 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 fuego de Dios, 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 Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y el Espíritu Santo bajó, y el Espíritu Santo cayó, y el Espíritu Santo cayó, 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 cayó. Cayó, cayó, cayó Fuego de Dios Y el Espíritu Santo cayó Aquí está su gloria hermano, llénate Toca su gloria Cayó, cayó Llénate, llénate, llénate Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó Mira hermano, tú eres para te acostar, alávale Suéltate ahí Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Y aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Y fuego Y fuego Y fuego Y fuego Y fuego Y el matalaba, padre Y fuego 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 Poder de Dios Y llena Poder de Dios Y llena Y llena, y llena, 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 y llena Y llena, y llena Y llena, y llena, y llena Y llena, y llena, y llena Y llena, y llena Y llena, y llena Y llena, y llena, y llena 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 Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Y lléname, lléname Y lléname, sopla, sopla Espíritu de Dios Ahora, ahora, toca Señor, libera Lléname, lléname Los que no miran por la radio Los que no miran por la tele Los que no escuchan por la radio Tócalo, Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Y lléname, lléname ¿Qué quieres que haga? Si ya te ha encendido ¿Qué quieres que haga? Si ya te ha encendido Si ya te ha encendido, encendido Si ya te ha encendido, encendido Si ya te ha encendido ¿Quién lo apagará? 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 Y encendido, 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 encendido y ya está encendido ¿Quién lo apagará ahí? Ahora, ahora, recibe, recibe Ahora, 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 recibe ahora Ahora, 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 ahora Mi alma te alaba, oh, Jesús Aleluya Levanta tus manos Alábale, vamos iglesia, alábale Alábale, aleluya Levanta tus manos, ahí donde estás Adórale Oh, te adoramos, Señor Mi alma te alaba, Señor Aleluya Gracias, Señor Dale gracias al Señor en esta hora Oh, Él vive, Él reina Él está en este lugar Glorifícate, Padre Mucho bajo Oh, gracias, gracias Ah, no, ahí, ahí Santo es el Señor Hermanos, dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Gracias Gracias, Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Vamos a estarle pidiendo a los sugieres que pasen ¿Usted tome su lugar, hermano, en esta noche? Dios está haciendo cosas en medio nuestro Dios está actuando en medio nuestro Y quiero pedirle que no se mueva de su asiento Estés atento porque el Señor tiene algo para ti, algo especial Uy, eres La hermana Lorena viene para presentar los diezmos y ofrendas Gloria al Señor ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a sus hijos Así es, hermano, usted es hijo del Señor Dios le bendiga Vamos a estar leyendo Segunda de Corintios 9 Del 6 al 11 Si usted gusta puede leer conmigo Gloria a Dios Dice, pero esto digo El que siembra escasamente también segará El que siembra escasamente también segará escasamente El que siembra generosamente también segará Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Y poderoso es Dios para hacer Que abunde en vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente abundéis para toda buena obra Como está escrito Repartió Vamos a pasar adelante Vamos a pasar adelante a dar su ofrenda Su diezmo Como acto de obediencia Vamos a orar Vamos a orar para bendecir lo que usted va a hacer Amén Amén Ese, Emanuel Si en tu vida no hay alegría Si piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor Y dice Soy feliz Soy feliz Soy feliz Yo soy feliz Soy feliz Emmanuel Soy feliz Yo soy feliz Así es Así es el Señor No nos da lo que merecemos Sino mucho más allá En esta noche yo quiero recordarles a todos los líderes Que mañana tenemos ayuno y seminario Todo liderazgo Y todos aquellos que deseen ingresar nuevos a Ujieres ¿Verdad Pastor? Ajá Así que está usted cordialmente invitado No falte Conste que está aquí el Pastor aquí apoyando esto El 28, el próximo sábado hay evangelismo Así que prepáremonos para ese evangelismo hermano La victoria es del Señor El domingo no falte a Escuela Dominical 9 de la mañana Dios les bendiga ricamente y nuestro Pastor con nosotros Gracias Vamos a ir abajo Dios les bendiga hermanos Les felicito a todos En esta noche ¿Dónde está el interpuesto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tiene Junito no vino Alguien de los que sepan Ingles Háganse cerca de Andrew Héctor Que está por ahí Recouter Héctor y Recouter Recouter no vino tampoco No Héctor ¿Dónde está? Gloria a Dios No está Nedelka tampoco Lorena No sé si Lorena puede hacerlo Nunca le he dicho Ahí está la teacher Ahí está la teacher Sugeide Y los Los que interpretan hoy no están Unos recibieron una hacienda Otros están recién casados Y otros tienen una junta de güeyes No están aquí Quiero recordar hermanos La campaña que tenemos De las sillas Hasta el momento Tenemos Recogido 2.715 dólares Con 14 centavos Para las sillas Nosotros tenemos que llegar A la cuota Que el hermano nos pide De unos 7.000 dólares Por lo menos tenemos Casi 3.000 Él viene el día 25 de este mes Para hacerle el abono El día 15 de julio Llega de Miami Varios contenedores Porque él le vende A algunos pastores en Panamá Le vende sillas Para los que no saben Este es el modelo de silla Pero en color rojo vino O sea que Este estilo Es nuevo Es un estilo nuevo Es así pero en color rojo vino Tiene su Su Parte acabado Para poner su libro Atrás para poner su Biblia Es muy fuerte Vamos a comprar 500 de ellas 500 También vamos a negociar Las butacas Las butacas Arriba El medio que él Puede traer Usted sabe que cuando vienen Todas las iglesias Del ministerio El templo se queda chiquito Cuando todas las iglesias Vienen Se queda pequeño El templo tiene capacidad Para 1.200 personas Y cuando vienen los La iglesia del ministerio Se hace Se llena todo Arriba y abajo Entonces necesitamos Tener esas 500 sillas acá El templo tiene capacidad Acá vamos para Para 500 sillas Tal vez un poco más Pero vamos A Comprar primero 500 sillas El que no ha dado Su ofrenda De su silla Por favor Denla Que Dios toque tu corazón Si Tienes que venir rápido Porque Lo más tarde El domingo Tenemos que recoger El restante De dinero Porque tengo que tener Esa plata Para entregársela Al hermano De Panamá Que nos va a traer Estas Sillas Preciosas Necesitamos Que los hermanos Nos den más Hay algunos que Han dado 20, 100 dólares Yo le estoy pidiendo A los socios Arriba de 500 dólares Hay unos que va A dar mil dólares Y los socios Cuando yo les pido Ellos no se ponen Nervios Y algunos de ellos Están aquí Que queremos más plata Para completar Esa cuota Es interesante Hermano Saber que A los hermanos Le quedan Porque él trae Casi 3 mil sillas Para una iglesia En Panamá Pero le quedan 600 libres Así que yo agarré Las 500 Y De verdad Que esto es de Dios Porque yo creo Que un templo Como este Bien bonito Hay que poner Algo Algo bueno ¿Cuánto lo creen? Además recuerden Que el boquete A veces se pone frío Y esa silla Metálica Se pone fría Y algunos Que sufren De atriz Y de calambre Le molesta Y estar En esa silla Metálica 3 horas Uno se cansa Las caderas Se cansan A pesar Que uno sea nuevo El peligro De esta silla Es que usted se puede dormir Porque es semiortopédica Es el único peligro Que se puede dormir aquí Pero bueno Yo lo despierto No hay problema Así que tenemos Dos mil Setecientos quince Dólares Doscientos quince Dos mil Setecientos quince Con catorce Sentados Es lo recogido Hasta aquí una vez Creo que fue el viernes El viernes que pasó Una hermana vino Y se sentó En esa silla Le gustó Y dio quinientos dólares Fue allá A la chequera Y trajo Cinientos dólares Lo dio Porque le gustó La silla Y dice Porque ella Ella tiene problemas Con su columna Y le gustó Le agradó Y es una hermana Muy especial Es una hermana Muy fina Que conoce de silla Ella quedó Fascinada Con la silla Diga main Por eso Le recuerdo también Hermanos Que para el culto grande El primer domingo De julio ¿Cuándo es? El 6 El 6 El 6 De julio Vamos a tener aquí A un amigo mío Que es Vice Superintendente De la Asamblea De Dios De Costa Rica Él me llamó Él me llamó Hacía como 20 años 25 años Que no nos veíamos Él consiguió El teléfono Y me dijo Iván ¿Tú todavía Está vivo? Digo Sí Bien vivo Dice Yo también Y él va a estar Con nosotros Predicando Aparte de que Él es Aparte de que Él es Vice Superintendente De la Asamblea Estamos aquí Y vamos a estar Gozándonos Gracias En el libro De Isaías Capítulo 43 Dios puso En mi corazón Que le hable Un poco De esto Porque hemos venido Hablando De una serie De guerra espiritual Hemos venido Hablando De toda la estrategia De armadura Pero también Tenemos Hoy Vamos a hablar De una de las Armaduras Más importantes De mayor Protección Que es la más Fuerte de todas Que es la Protección Divina Gracias Iván Solo Iván Entendió Solamente Los primeros Versículos Es para que Tú te animes A entender Cuán grande Es el amor De Dios Por ti Y por mí A entender Cuán Importante Nosotros Somos Para Dios Que muchas veces Pensamos Que estamos Solo Pero Dios Está con Nosotros Saludos A los hermanos Que nos miran Por radio Nos miran Por internet Por televisión Y nos escuchan Por radio Dios 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 Bendiga A todos Y en cualquier Lugar De este planeta Que se encuentre Que Dios Te bendiga Con la palabra Que vamos A compartir Hoy El hermano Ale Que estudia En Ucrania Nos llamó Él Él está llegando Para venir El domingo A dar su testimonio De cómo Durante Todo este tiempo Dios lo ha sostenido A él Allá tan lejos A la distancia Él es fiel Los viernes Y los domingos En escuchar Y ver Todas las cosas Que nosotros Decimos aquí De Ucrania Lejos Allá Bien lejos Bien distantes Él va a estar El domingo Él está viajando Creo que en este Desde hoy Está viajando Le toma como Tres días Para llegar acá A Panamá Ella nos llamó Lo tiene en Isaías Capítulo 53 Dice Versículo 1 Ahí sentadito Quieto Con reverencia Isaías Capítulo 43 Yo que le había dicho 53 Disculpen Es la emoción Isaías Capítulo 43 Lo tiene Dice Ahora Así dice Jehová Creador tuyo O Jacob Y formador tuyo O Israel No temas Porque yo te redimí Te puse Nombre Y mío Eres tú Solo estas tres Palabritas Tienen profundidad Y dice Cuando pase Por las aguas Yo estaré Contigo Y por los ríos Y si por los ríos No te anegarán Cuando pase Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Egipto Egipto he dado Por tu rescate Etiopía Y a Seba Por ti Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Oiga que cosa tremenda ¿No? Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo Te amé Daré pues Hombre por ti Y naciones Por tu vida No temas Porque yo estoy Contigo Del oriente Traeré tu generación Y del occidente Te recogeré Ahora siempre Cuando Dios Habla de esa forma Es porque hay Circunstancias Adversas Que rodeaba Al pueblo Todos saben De que manera Dios Cuidó a su pueblo Israel Por tanto tiempo Desde el inicio Desde que se aclarieron De Egipto Cuando estuvieron En el desierto Cuarenta años Cuando entraron A la tierra prometida Con toda La desobediencia De ellos Con toda Su terquedad Porque eran Duro de servir El Señor Nunca Dejó De amar Gracias Porque le hablaba Del hijo Pródigo Y le decía ¿Por qué El que se había Quedado en casa Estaba enojado Porque a él Nunca Su padre Le había hecho Una fiesta Tan especial Como se la hizo Aquel hermano De él Que había Malgastado Toda su riqueza En deleite Y placeres Y cuando regresa Su padre Conmovido Por esa pasión Por su hijo Le hace una fiesta Le da un vestido Nuevo Le pone un anillo Y el otro Se incomoda Y le dice Yo siempre he estado Contigo Y tú nunca Me has hecho fiesta A mí Pero el padre Le responde Pero hijo Todo lo que está aquí Es tuyo Tú siempre has estado Conmigo Y todo lo que hay aquí Te pertenece En otras palabras ¿Cuál es el problema? Tu hermano estaba muerto Pero ahora vive Así es el amor de Dios Si el Señor Tomara en cuenta Cada uno De nuestros errores Humanamente Sería difícil Que él te perdonara Pero demos gracias A Dios Que él no es Él no es hombre Él no es humano Él es Dios Él es el Dios Todopoderoso Como dice en la Biblia Con amor eterno Te amado Por tanto Yo he prolongado Mis misericordias Sobre ti Con cuerdas de amor Te atraje hacia mí Con cuerdas de amor Con cuerdas de amor Y muchas veces Nosotros Como hijos Nos portamos bien Con nuestro Señor Y yo no quiero Hablar Hoy de los defectos Porque todo lo que estamos Aquí tenemos defectos Yo tengo Tantos defectos Que a veces le digo Dios Pero ¿Qué viste en mí Para hacerme Tu siervo? Señor Yo creo que te equivocaste Porque cuántas veces Más nos te he hecho Sentir mal Cuántas veces Tal vez Mi mensaje Está incomodado Cuántas veces Tal vez He sido un poco Duro contigo Porque una de las cosas Que yo hago Cuando hablo así Yo voy En el Señor Digo Señor Dime en qué Me equivoqué Porque lo menos Que yo quiero Es ofenderlo a usted Hermano Lo menos Que yo quiero Es hacerle sentir Mal a usted Y muchas veces A pesar de los años Como pastor Muchas veces Llorado Digo Dios Sin algo Me equivoqué En lo que dije Señor Ten misericordia De mí Porque también Los pastores También nos equivocamos También cometemos errores Dígale que está a su lado Todos cometemos errores No, pero dígáselo con amor No serio Dígáselo con amor Pero note lo curioso De todo esto A pesar De la actitud Del pueblo Con Dios Dios Le da una palabra De esperanza Y le da una palabra De aliento Y de qué manera Se la da Ahora dice Así dice Yo va Creador Tuyo O Jacob Informador Tuyo O Israel Hay tres cosas Que yo encuentro aquí La primera cosa Que quiero decirle Le dice No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Y tú eres mío Estas tres cositas Hermanos Tiene una profundidad Espiritual Increíble Que debe darle A cada uno De nosotros Un nivel De seguridad Para desarrollar Una vida Cristiana Estable Porque muchas veces Somos invadidos Del miedo Del temor De la inseguridad Y mire De qué manera Le dice Yo te redimí ¿Sabe Lo que significaba Para los judíos La palabra Redimir ¿Sabe Lo que significaba Para un judío Encontramos La Biblia En el caso De Ruth Usted sabe Lo que Aconteció Con Ruth Como ella Fue redimida Por alguien Que no era Tal vez Nada de ella En aquellos Tiempo Hermanos Se pagaba La cuota Se pagaba Las deudas Y se adoptaba La persona Y se le ayudaba En todas Sus necesidades Yo le pregunto A mano ¿No es Eso lo que hizo Jesús por nosotros? Y él no nos Compró a nosotros Escúcheme Él no nos Compró a nosotros Con dinero Él no nos Compró a nosotros Con algo Material Él nos Compró a nosotros Por medio De su sangre Derramada En la cruz Del Calvario No temas Yo te redimí Esa sangre Que fluyó De la De esa cruz Esa sangre Producto de su Sufrimiento De su dolor En el momento En el momento Más débil De su vida En el momento De mayor Angustia De dolor Él derrama Su sangre Dice Juan Describe Que de su costado Cayó Al suelo Sangre Y agua Y eso Tiene un simbolismo Increíble La sangre Habla de nuestra Redención El agua Habla de una Novedad de vida De una vida Diferente Como Cristo Dijo De su interior Correrán Ríos de agua Viva Una vida Diferente El Señor Nos redimió Nosotros Para vivir Una vida Diferente A lo demás Cuando él dijo He aquí Yo he venido Para que tengan Vida A veces No entendemos Esa mano Mire A veces Traten de Eximilar esto Él dijo Yo he venido Para que tengan Vida Y vida En abundancia Pero pareciera Muchas veces Que nosotros No vivimos Esa vida Abunda Andamos Afligidos Andamos Angustiados Andamos Tenso Andamos Nerviosos Andamos Desesperados Andamos Angustiados Andamos Deprimidos Andamos Cabizbajos Cuando la Biblia Dice Dios se equivoca Yo he venido Para que tengan Vida Y para que La tengan En abundancia Hermano La gente Más feliz De este planeta Tierra Tenemos que ser Nosotros La gente Que debe tener La presión Normal Somos Nosotros La gente Que debe tener Menos estrés En su vida Somos Nosotros La gente Que es menos Vieja Debe ponerse Somos Nosotros Porque si hay Algo que envejece A la gente Y lo llena De cara Son los problemas Que agobian Su vida Vaya Fuera Si hay algo Que envejece El estrés Si hay algo Que envejece La preocupación La ansiedad En el nerviosismo La gente Anda así Nerviosa Tensa Y eso Todo eso Cuando se acumula Envejece La sociedad De hoy Está Tranquileciendo La gente De hoy La gente Nueva Está envejeciendo Rápido Por el nivel De De frustraciones Que tienen En la vida Yo ayer Anoche Fui a predicar A una iglesia En Mugada Era una vigilia Y me llamó La atención Que la mayoría De esa iglesia Eran hermanos De la tercera edad El único Nuevo Era yo ¿Por qué Te se ríen De mí? El único Nuevo Era yo Y yo me sentía Así Pechón Y yo Gracias Aquí el único Pelado Soy yo Ay hermanos Cuando esos hermanos Comenzaron a cantar Dios mío Que galillos Le salían A esas hermanas Ancianas A la hora De hablar Por ellos Usted viera hermanos Como cayó La gloria Y como se Quebrantaba Esa gente Y como dan Testimonio De su salvación Una Anciana Pasó Pasó a dar Su testimonio Que desde que Conoció a Cristo Es la mujer Más perdida De la vida Que ella es una Niña Animada por Jesús Jesús La abraza Todas las noches Y le dice Te quiero Y dice Yo me siento Feliz Con mi Señor Porque muy pocas veces Hermano Muy pocas veces Damos testimonio De esa felicidad De sentir a Jesús Muchas veces Escuchamos Muchos hermanos Nada más Trago Una tragedia Oye Hable también De las cosas Bonitas Hable que Cristo Es gozo Hable que Cristo Es alegría Hable que Cristo Es esperanza Hable que Cristo Es satisfacción Yo veo algunas caras Aquí ya Que están poniéndose Viejos Ya están Canosos Hagan lo que yo hago Porque no les salga Cana Ustedes son malos ¿Ah? Yo me acuerdo Y mire hermano Yo Yo voy a traer Si Dios quiere Doy eso A Rabito Porque Rabito Me gusta Como canta él Y hay un Y hay un Que canta Rabito Que dice Yo he venido A dar vida Yo he venido A dar luz ¿Qué más dice? Hoy quiero ¿Qué cosa? Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero tú nunca estás Aunque entre nosotros Tú puedes mentir Me diste la espalda Y rehusaste a hablar Yo he venido A dar vida Yo he venido A dar luz Cada vez que yo Escucho ese himno Ese himno Nos va a entender Que eso es lo que Él vino a dar A dar vida Y vida En abundancia Señores Y esta es la mejor Arma que tenemos Para darle cacota Al diablo Que no todo es angustia Que no es todo desánimo Que no es todo opresión También señores En el desierto Hay oasis Donde hay agua Hay palmera Donde hay reposo Y refrigerio Y el Señor Es nuestro reposo Y refrigerio No temas Yo te redimí Dos Dice Te pose Nombre ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Usted se llama El nombre que le pusieron Su padre Pero Jesús dice Aquí dice Te he puesto nombre Ahora solamente Eso es Solamente Esa palabra es curiosa Te he puesto nombre ¿Sabe lo que significa? Que el Señor Tiene un nombre Dado a ti Para identificarte a ti Así que Dios Tiene un código Y en ese código Que nadie sabe Pero Dios Si sabe En ese código ¿Cuál es tu nombre? Dios le dijo a Pedro Ya no te llamarás Simón Si no Pedro El Señor le gustaba siempre Cambiarle los nombres A los discípulos Es algo curioso El Señor le dijo A Jacob Cuando luchó con Dios Hasta el alba El Señor le dio Un nombre Ya no te llamarás Jacob Si no Israel ¿Y sabe lo que significa La palabra Israel? Significa Príncipe de Dios Ahora Siempre los nombres En la Biblia Tenían un significado Espiritual Si usted pregunta Por mi nombre Si usted pregunta Por mi nombre Mi nombre Es Iván Incluso Banja Pero que significa Misericordioso ¿Cómo ¿Qué significa Tu nombre? ¿Alguien aquí Se llama Margarito? Nadie Se llama Gracias a Dios Que aquí no hay Ningún Margarito Por eso Uno tiene Alguien que Se siente Con ese Señor Si no va a tener que irse Pero siempre Los nombres Tienen un significado Espiritual Usted va a la comarca Yo fui hace poco A la comarca Y una hermana Me presentó Una niña ¿Cómo se llama? Mireia Moscoso ¿En serio? Oí alguien Que decía Que encontraron Un indígena Por allá ¿Cómo se llama? Omar Torrijos Pero por lo menos Se identifica En algo Pues no le ponen Cualquier nombre Sino un nombre Conocido Pero que lindo Es cuando yo dice Te he puesto nombre Oye iglesia Pela el ojo Eso significa Mucho Que cuando Dios Te va a llamar Te va a llamar Por tu nombre En la cual Estás registrado En el cielo Iván No se llama Iván en el cielo Y dice Y le di Y dice Y le di Una piedrecita blanca En el cual Escribíse Un nombre Nuevo Quiero que Que capte Esas cositas Esas cositas Pequeñas Pero que Tienen Profundidad Espiritual Dígale Que está A su lado Yo tengo Un nombre Dado De Dios Dígale Dígale Que te iban a gozarse Y la tercera cosa Dice Mío eres tú ¿Saben lo que Significa eso? Mío eres tú Como diciendo Tú me perteneces Solamente a una persona Que se ama Se le puede decir así Mío eres tú Es un atrevimiento Decir a alguien Tú eres mío Si no hay una relación Y como hay una relación Entre nosotros Con él Él tiene la facultad De decir Tú eres mío Oiga Tú eres mío Tú eres carne De mi carne Sangre De mi sangre ¿Saben hermano Que hago yo? Que hago yo En mi programa De la rabia Dios sana hoy Siempre cuando saludo A Josecito Le digo Y a mi pedacito De carne Hasta volcán Mi pedacito Sangre Sangre de mi sangre Y carne de mi carne Hermano Nosotros somos De él Hermana Usted no Usted no pertenece A su marido Usted pertenece A Jesús Ya los hermanos Ya los hombres Están serios Porque a veces Hay hombres Que dicen Bueno la mujer Tiene que estar Sujeta al hombre Y cogen a la mujer Como si fuera Esclava Cogen a su mujer Como si fuera La empleada Tengan cuidado Señores Porque Dios Es celoso Porque esa mujer Tuya No te pertenece Pertenece a Jesús Mía Es ella Así que trátela Bien como vaso Frágil No abuse De la mujer Que no es suya Dios se la prestó Mientras esté en vida Pero no te pertenece Hay hombres así Que creen Que a la mujer Le pertenece a ellos La hacen esclava De su capricho Esa mujer Pertenece a Jesús Y hay que tener cuidado Mío Eres tú Gloria a Dios Ahora Esa palabra Es muy familiar Muy íntima Mío Cuando uno dice eso Cuando hay una relación Muy de noviazgo De esposo Mi amor Tú eres mía Y dice el hombre Y la mujer dice Mi papito Tú eres mí Esas palabras bonitas Se dicen En la intimidad ¿Dónde se dicen? En la intimidad Nadie dice eso Ningún novio le dice Eso públicamente Hey Acuérdate que tú eres mía Nadie va a decir esas cosas Te van a entrar guantes Pero es en la intimidad En la relación íntima De esposo Esposa En ese momento sublime Uno se inspira Y uno se convierte en moeta Y dice Mi amor Tú eres mía Y yo soy tú Y se dice con intensidad ¿Verdad? Imagínense hermano Cómo es de celoso El Señor Y realmente esto indica Que nosotros Pertenecemos a Él Somos de Él Nosotros no nos mandamos Nosotros mismos Hermano Él nos compró A precio de sangre Somos de Él Porque nos compró A precio de sangre Ahora Nos hermano A quien Escúcheme A quien usted Pertenecía antes Por el cual te compró ¿Quién mandaba en tu vida? ¿Quién era tu amo? ¿Quién era tu dueño? El diablo Y el Señor le dijo Una vez a los moriseos Ustedes son Hijo de vuestro padre El diablo Así directo Y usted ve la gente Por ahí Usted ve la gente Por ahí diciendo Ay Dios Y yo creo en Dios Yo soy hijo de Dios Hermanos Perdone La gente afuera No son hijo de Dios Son creación de Dios Y la única manera Para llegar a ser hijo de Dios Es al ser redimido Por la sangre de Cristo ¿Qué dice Juan? Mas a todos los que creyeron Le dio el poder De ser hijo de Dios Siéntase privilegiado Que nosotros pertenecemos A Jesús Y por eso que Jesús Tiene celo Por ti Tú ves como te celas Quiero decirle una cosa El Señor es celoso de ti Él te cuida Y ese celo de amor Por nosotros Lo vemos más adelante Cuando dice En el versículo 2 Cuando pase por las aguas Yo estaré contigo Siempre cuando se habla De agua Se habla de turbulencia Pedro iba caminando Por el agua Y al mirar Las olas del mar Se hundió Y siempre cuando hablamos De agua Tiene mucho Mucho significado El agua también Es símbolo Del Espíritu Santo Pero en este caso Es símbolo De turbulencia De dificultad De conflicto De problemas Cuando pase por las aguas Dice esta No te anegarán Cuando pase por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Los ríos también Es significado De tragedia De fracaso Póngale todo lo que usted Quiera por ahí Y dice Cuando pase por el fuego No te quemarás Ni la llama Le darán a ti El fuego Es símbolo de prueba ¿Cuánto han sido probados? El fuego es símbolo De prueba también A veces nosotros Como creyentes Tenemos que pasar Por diversos tipos De pruebas Como dijo el Señor En la odisea Compra de mí Oro refinado ¿Qué? En fuego Y el fuego Es símbolo de prueba El creyente fiel El creyente verdadero Va a ser probado Por el fuego Pero hay una Palabra de aliento Cuando pase por el fuego El fuego no te quemará Ni la llama Anderá en ti Porque en medio De las pruebas De la angustia El Señor Está ahí con nosotros Pablo dice Pablo dice Que Dios nos permite Una tentación Más allá De la que no podamos resistir Nadie hermano Dios no va a dejar Solo a nadie En su prueba Escúchame Dios nunca va a dejarte Solo en tu problema Él siempre te va a la salida Por muy grande Que sea la prueba Por muy grande Que sea el problema El Señor Tiene una puerta abierta Para sacarte De esa prueba Eso indica Que en la lucha espiritual Que libramos Nosotros no estamos solos ¿Saben una cosa? Yo quiero que entienda algo El Señor sabe Que somos humanos Dígale que está a su lado Somos humanos El Señor sabe Que somos débil Dígale que está a su lado Somos débil Dice que el Señor Se acuerda De que somos Polvo de la tierra Que humanamente No tenemos capacidad Para enfrentar al diablo Humanamente No tenemos capacidad Para enfrentar a los demonios Y humanamente Muchas veces No es tan fácil Emprendar A la lluvia de prueba Que viene sobre nosotros Por eso que el Señor Siempre estará ahí ¿Qué le dijo el Señor A Paulo Cuando estaba Enfermo De su vista ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tus debilidades Diga el débil Fuerte soy Porque las pruebas Hermanos Tienen el propósito Las pruebas En nuestra vida Tienen el propósito De ver la gloria De Dios En nosotros Todos tenemos Que ser probados Pero en medio De esa prueba Dios va con nosotros Imagínense hermanos A Daniel Y a sus amigos Los metieron ¿Qué? En un horno Por causa De que no adoraban A los dioses No conoció Ni a él Lo metieron Dice En un horno Y el que estaba En el horno Y se le puso Siete veces Mayor Siete veces Más de calor Que el que estaba Prendiéndose horno Se murió Calcinado Porque lo hizo Siete veces Y dice Que al rato El rey Aparece Y va 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 Agüeitar Como decimos Nosotros Va a mirar Y mira Con un cerrojo Y quedó sorprendido Porque no solamente Estaba Daniel Con su hermano Dice que había Una cuarta Persona más Que le llamó La atención Y el rey Me imagino Que el rey Corrió Le dijo Por favor Apaguen el horno Y cuando sale Daniel Y sus amigos Hermano Ningún pelo De su cabeza Ni el vestido Que ellos cargaban Olía Ni tan siquiera A humo Porque en medio De ese fuego Dios Estuvo Con ellos Estuvo Ahí con ellos Gloria a Dios El fuego No arderá En ti Y quedan animales Con estas palabras Ustedes Queridos hermanos Yo sé que muchas veces No es tan fácil Prometer De uno A ser fiel A Dios Estamos rodeados De tantas tentaciones Tantas cosas Pero esta palabra Es para usted El fuego No te quemará Ni la llama Le hará en ti Porque yo Dice En el ciclo 3 Porque yo soy Dios Jehová Dios tuyo Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo Israel Soy tu salvador Me gusta eso Mire hermano ¿Qué pasa Cuando uno Sale de una prueba? Porque aquí viene La parte bonita Por cual hay que La razón por la cual Uno tiene que ser fiel Cuando uno pasa Por las aguas Cuando uno pasa Por el fuego Cuando tú eres Probado El Señor Tiene unas palabras Para ti En el versículo 4 Que dijo el Señor Porque a mis ojos Fuiste De gran estima Esa palabra Es profunda Porque a mis ojos Eres De gran valor Tú Para Dios Eres de gran estima Eres de gran valor Para Dios Hermano querido Tú no eres Cualquier cosa Y cuando Dios Desciende a boquete Lo primero Que te va a buscar Es a ti Cuando Dios Desciende de los cielos ¿A quién busca primero? Te va a buscar A ti Porque tú eres Delante de Él De gran estima Dígame por eso Oh yo no sabía Que soy tan importante Para Dios Y si yo busco Una palabra Para mejor Interpretarla Delante de Dios Yo soy Que hay una persona Importante Es bárbaro ¿Verdad? Es de acá Yo soy para Dios Tan importante Que Dios se detiene Dice la Biblia Escúcheme Que voy a terminar aquí Dice la Biblia Que Tres varones Iban camino Hacia su amigo Morra Porque lo que Acontecía En su amigo Morra Había provocado La ira de Dios Y dice Que tres varones Pasaron por la casa De Abraham Los estudiosos Dicen que era El padre El hijo El espíritu santo Pero ahí estaba Dios Y Dios dijo Algo importante Esconderé yo A Abraham Esconderé yo A mi amigo Abraham Lo que yo voy a hacer En su amigo Morra Yo no puedo esconderle Eso a él Porque Dios Tenía de Abraham Un alto concepto Porque para Dios Abraham Era de gran importancia Oiga señores Si tú no llamas La atención de nadie Si nadie te pone Atención Si todo el mundo Te desprecia Tú eres Pocas cosas Para el mundo Para Dios Eres de gran estima Eres De gran importancia Para Dios Aleluya Oiga Dios Yo no sé Si yo le conté A ustedes Que Alma Me invitó A A dedicarle El púlpito A ella Yo lo dije En estos días Usted vaya allá A esa iglesia A esa iglesia Hija Usted viene hermano La calidad De púlpito Que hay ahí Yo quedé así Boquiabierto Que belleza Pero que Estética Y cuando El hermana Alma Llama A los constructores Todo lo que Pasaron Era hermanos Timólogos ¿Quiénes Fueron los Constructores? Los hermanos Noves Ay hermano Querido Y ahí yo estaba Medio cogido Ahí con los sentimientos Y yo así Yo respiraba Cortito Yo quería llorar Y Alma Dice Ahora el pastor Iván Viene para Orar Por los hermanos Que construyeron El púlpito Hermano Yo nunca Mire Yo nunca había Berriado Pero yo sentí El amor De Dios Por esos hermanos Indígenas Yo sentí a Dios Que yo lloraba Yo lloraba Desconsoladamente Que no podía parar Tuve que detenerme Porque hermano Estoy llorando Ante esa multitud De gente De saber Que personas humildes Y sencillas Hermanos indígenas Habían hecho Para Dios Una cosa De tanta belleza Como era el púlpito Del Señor Si yo lloraba Cuanto más Dios Allá en el cielo Yo me imagino Ver a Dios Secándose las lágrimas Yo no sé Si Dios Hacía así De ver a esos Humildes No me Construirle con amor Ese púlpito Que bárbaro Dígale que está a su lado Somos importantes Para Dios Dígale a tu hermano Que nadie se equivoque Contigo Y hay del que se mete Contigo Porque va a tener Problemas con Dios Porque tocar Tocar a un hijo De Dios Es como tocar La niña Del ojo De Dios Dice la Biblia Que Dios No tiene esculpida No tiene esculpido Dice En las palmas De sus manos ¿Dónde está usted? Esculpido En las palmas De Dios ¿De qué tamaño En la mano de Dios? Ahí está ¿Ves? Ahí está Dios criado Dice que Todos estamos Esculpidos En las palmas De la mano de Dios De su diesta La derecha ¿Y sabe qué Ha hecho Dios contigo? Dios te ha dado A ti una gracia Especial Para con los demás Tú no te has dado Cuenta Que donde tú En el círculo Que tú te mueves Tú llamas La atención Donde tú vas Algo tiene que Acontecer Porque jamás Podrás esconder La gracia De Dios Que hay en ti Pedro Después que Cristo Es llevado Preso Trata de esconderse Y se mete Entre los pariseos Y le dice Uno de ellos Ven acá Tú eres También uno De los discípulos De él Porque tú Hablas como él Y por mucho Que Pedro Quiso esconder Su Su identidad Salió a la luz Porque siempre Los que son de Dios Van a conocer En el contorno Donde se mueva Porque esa gracia Especial del Señor Esa gracia Va contigo Esa gracia Va contigo Esa gracia Va contigo Yo escuché El testimonio De Samuel Mori Un negrito Que salió allá Del centro De África Que tuvo Una visión De Dios Dios se le reveló En una luz En medio De ese inóspito En ese inóspito En la selva Y ahí Dios Lo llenó Con el Espíritu Santo Todo Lo salvó Y lo llenó Y él quería aprender Acerca del Espíritu Santo Y dice que como pudo Salió a la costa Y se embarcó En un barco Que venía hacia América Era un barco De esos filibusteros De gente maleanta De gente Que atracaban A otros barcos Y ese muchachito Hermano Llegó a impactar A toda esa gente Al principio Se burlaban de él Pero sabe hermanos queridos Un día el capitán El capitán Estaba a punto De morir Iba a morir Dice que el negrito Le dijo Déjenme orar Por el capitán Luego lloró Por el capitán Le puso la mano Y créame Que Dios Hice el milagro Y ese capitán Llegó a caer Tanto ese negrito Que ni sabía hablar Que todos En ese barco Se convirtieron A Cristo Cuando llegaron a América Llegaron convertidos Y ellos Tenían cierta dirección Llegaron Para buscar Un instituto bíblico Y unos misioneros Para que le enseñaran Acerca del Espíritu Santo De mano Para no negar La historia Señores Ese negrito Que no sabía nada Llegó a influenciar A esos grandes Intelectuales Teólogos Que cuando lo miraban Quedaban llorando Le decían al negrito Que tienes tú Que no haces llorar Tú vienes nosotros Para que te enseñemos Sobre el Espíritu Santo Y más bien tú Es el que nos está enseñando Mira lo que hace Dios Hermano Usted no tiene que Despenderse de nadie Hay una gracia De Dios en ti Hermano Que por mucho Que quieran No podrán quitarla Esa gracia Está en ti Que te indica Cuán de valor Y importante Eres tú Para Dios Por eso Hermano querido Es que Dios Quiere lo mejor Para ti Hermana Que estás soltera No te apresure Dios tiene Lo mejor Para ti Hermano Que estás estudiando No te No te deprimas Porque Dios Tiene lo mejor Para ti Dios quiere Que seas tu cabeza Y no cola Dios quiere que tú seas como Daniel Que sobresalga En todo Porque la gracia De Dios Entra en ti Porque eres importante Para Dios Tienes que sobresalir Usted Hermano En el trabajo Usted tiene que Sobresalir En su trabajo Porque usted Es importante Para Dios Daniel Daniel llegó A influenciar Todo imperio Llegó a ser grande Después de la Buenos Aires Porque Dios Tenía lo mejor Para él Le digo una cosa Hermano Mírenme No se dedique A recoger Migajas Dios no te llamó A comer la migaja Tú eres el invitado Especial Para comer En el banquete Pero deja que Dios Influya en ti Esta iglesia No está para ser Cola Esta iglesia Para ser Influyente Y cabeza En este distrito Pero no Te quiero terminar Con esto A mis ojos Fuiste de gran estima Dos Fuiste honorable Diga conmigo Honorable Y ahora Usted es el honorable Diputado Que honorable Diputado Los honorables Son ustedes Hermanos No son los diputados Ustedes son los santos De Dios Ustedes son los redimidos Por la sangre de Cristo Y obviamente La gente honorable En esta tierra Somos nosotros Que hemos sido redimidos En la sangre del cordero ¿Qué más dice? Yo te amé Daré pues Hombre por ti Y naciones por tu vida Y dice No temas Porque yo estoy contigo Para de contar Yo quiero Terminar con esto Lo primero que yo entienda Quiero que usted entienda Cuán importante Eres tú para Dios Dos Tienes que saber Que la protección Divina De Él Está sobre ti Tres No busques Algarrobas No busques migajas Espera en Él Porque lo mejor Es para ti Y en esta guerra espiritual Que libramos No estamos solos No hay mejor arma En la guerra espiritual De saber Que nosotros tenemos Pero en nuestra vida La protección Divina de Dios No te dejaré No te desampararé Y aquí estaré contigo Hasta el fin del mundo No temas Porque yo estoy contigo No demayes Porque yo soy tu Dios Siempre te ayudaré Y siempre te sustentaré Con la diente de mi justicia Porque yo soy Jehová Quien te sostiene Por tu mano derecha Y te dice No temas Porque yo te ayudo Gloria a Dios Hermano Y sabe una cosa Y termino con esto Y por causa de ustedes Es la razón por la cual Él está aquí La razón por la cual Él está aquí Son ustedes Todos somos sus hijos Todos pertenecemos a Él Él nos redimió Con su sangre Él nos amó Nos dio nombre Nos hizo honorable Así que Si el Señor viene a Boquete Al primero que va a visitar Es a ti Y créanme hermanos Que el Señor está aquí En esta noche Puesto de pie Pasemos unos minutos Aquí en el altar Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a adorar al Señor No vamos a pedirle nada Debemos ser agradecidos De que somos de Él Nadie te podrá apartar De los brazos del Señor Acércate al altar Vamos a adorarlo a Él Venga con ánimo Con gozo Para que te animes A saber que no estamos solos Y los que vienen Levanten sus manos Los que se acercan Al altar Yo creo que debemos Ser agradecidos con Él Los que están agradecidos Con Él Levantan sus manos Y la adoras Acérquese al altar Venga de su banca Venga Al altar El altar es para que El Señor Le ministra a ustedes Entre la silla Al altar Hay una diferencia enorme Háganse un poquito Para acá Lléneme ese espacio Ahí por favor Eso es Ahora usted Levante sus manos Levante sus manos Cierre sus ojos Y adórele Gracias Te adoramos Señor Quiero expresar Mi gratitud Mi gratitud Aquel Que me ha dado Todo Una oración No Bastaría Ni el tiempo Ni el tiempo De toda Una vida Quiero expresar Mi gratitud Aquel Aquel Que me ha dado Todo Todo Una oración No Bastaría Levante su mano Ni el tiempo De toda De toda Una vida Es más Es más que Palabra Es más que una La canción Quiero vivir Agradecido Por todo Lo Que soy Haya siempre La razón De amarte Con mi vida Entera Porque Porque Más Que Palabra Es más De una Canción Quiero vivir Agradecido Por todo Lo Que soy Haya siempre La razón Y amarte Con Mi vida Entera Porque Más Levante su mano Y ve de gracia al Señor En más De una Canción Todo Una De más Quiero Vivir Agradecido Por todo Lo Que soy Haya siempre La pasión De amarte Con Mi vida Entera Porque Porque Más Que Palabra Es más Que Una Tienes a tus hijos Tienes a tu esposa Tus hijos Contigo Tienes toda una vida Una vida Que Dios Bendecido Tienes a Dios Que te estima Que eres importante Para Él Tienes la protección Divina de Él Para ser un creyente Victorioso Porque Dios No lo ha dejado Solo Está con nosotros Está con nosotros Te Quiero vivir Agradecido Por todo Lo Que soy Haya siempre La pasión De amarte Con Mi vida Entera Porque más que palabras, es más que una canción Quiero vivir agradecido por todo lo que soy Haya siempre la pasión, y amarte con mi vida entera Porque más que palabras, es más que una canción Que nada te robe el gozo hoy Que nada te doy el gozo de alabarle, alábalo, alábalo No importa por lo que estés atravesando, alábale Que el Señor convierta tu tristeza en gozo Tu llanto en alegría Solo tienes que adorarlo, es todo No importa los problemas, los problemas tuyos son de Él Que esa vida abundante de Jesús venga a ti Que goce de plenitud de vida Que goce de plenitud de alegría Que tengas esperanza, aleluya, alábalo Quiero vivir agradecido por todo lo que soy Haya siempre la pasión, y amarte con mi vida entera Porque más que palabras, es más que una canción Adora al Señor, adora al Señor El Señor está aquí, el Señor está aquí Solo alábalo, dile cuánto tú lo amas a Él también Enamórate de Jesús Dile cuán importante Él es para ti también Díselo, en tus propias palabras Habla con Él, habla con Jesús Habla con Él, que está aquí para escucharte Él quiere escucharte y quiere hablarte también Habla con Él Su presencia está aquí Somos sus hijos Somos de gran estima para Él Somos honorables Somos importantes Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me amó Me amaste a mí Aunque nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu sangre Yo soy tu niña Yo soy tu niña La niña de tus ojos La niña de tus ojos Me amaste a mí Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me amó Me amó Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque nadie me amó 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 Amóralo Amalo Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Te amo 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 Me viste a mi Cuando nadie Me vio Me amaste a mi Cuando nadie Cuando nadie Me amaste a mi Cuando nadie Cuando nadie Me amaste a mi Cuando nadie Me amaste a mi Oh glorificate Oh glorificate Jesús en tu pueblo Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias Señor Te amo 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 Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Muchos de ustedes han dejado de sentir al Señor. Se han sentido solos. Se han sentido tristes. Pero Dios consuela tu corazón hoy. Si tú te humillas, Dios va a llenar tu corazón. Si tú lo reconoces en esta hora, Él va a llenar tu corazón. Muchas veces nosotros como hijos nos apartamos del Padre. A veces andamos lejos de Él. Con cuerdas humanas te atraes hacia mí, dice el Señor. Con cuerdas de amor. Acercaos a mí, dice el Señor. Y yo me acercaré a vosotros. Acerques, hermano, a Jesús. Acerques, hermano, a Jesús. Acerques a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El Señor está aquí. Y Él está mirando tus lágrimas. Él está mirando tus gemidas. Aquella mujer llamada María, derramaba sus lágrimas a los pies de Jesús. Mientras los otros miraban lo que ella hacía. Y solo uno en esa casa lloraba. Y con sus lágrimas, lavaba los pies de Jesús. Nosotros no somos espectadores. Somos protagonistas de su amor. Abre tu corazón, Él. Señor, gloríficate, Señor. Que Dios nos ame. Y que Dios nos ame. Amén. Sí, Señor. Si, Señor. Dios está aquí. Si Señor Su amor se derrama en esta noche El Señor no obliga a nadie a adorarle Él es respetuoso Él anhela que tú lo alaves Él anhela que tú te acerques a Él Muchos de ustedes tal vez han perdido el interés Por tener esa comunión con Él Ya no hay esas lágrimas que habían antes en tus ojos Ya no hay ese ímpeto Pero puedes Puedes arreglar eso con Dios hoy Puedes pedirle perdón a Dios por eso Y tú puedes decirle al Señor Yo no era así antes Señor Ayúdame Al volver a mi escena antigua Cuando yo te buscaba Cuando yo lloraba en tu presencia Cuando derrababa mis lágrimas delante de ti Señor Vuelveme ese tiempo Vuelveme ese tiempo de quebrantamiento en tu presencia Vuelveme ese tiempo de gozo, de alegría Vuelveme ese tiempo de esperanza Señor Cuando tú mirabas cada lágrima que caía de mis ojos Tú la recogías en tu redoma Dios no ha terminado contigo Dios no ha terminado contigo iglesia Dios te está llamando a un quebrantamiento en el altar Si oyeres hoy su voz No endurezca tu corazón Tal vez tu corazón está golpeado Hay herida en tu corazón Que solo la sangre del cortero puede limpiarla Oh Santo Espíritu Consolador Susténtame en tus brazos Y lléname de tu amor Oh Santo Espíritu Consolador Guía mis pasos Y ayúdame a vencer Cristo 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 Si Señor Si Señor Padre 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 Espíritu 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 Susténtame en tus brazos y lléname de tu amor Oh Santo Espíritu, Consolador Guía mis pasos y ayúdame a vencer Acércate a tu hermano y ayúdame a tu hermano que le cuesta a orar Acércate a ese hermano y llora con él Acércate a tu hermano y abrázalo y llora con él Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación le clara y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación le clara y mi alma clara Yo sé que mi Cristo vive 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 Yo sé que en ti sobriré, yo sé que en ti sobriré. Toda su creación declara y mi alma clara, yo sé que en ti sobriré. Yo sé que en ti sobriré. Yo sé que en ti sobriré. Toda su creación declara y mi alma clara. Yo sé que en ti sobriré. 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 Gracias, Señor. Señor, porque tú pones el hacer como el querer. Nadie te puede alabar si tú no tocas el corazón para que te adores. Señor, porque nadie por sí solo podrá adorarte, Señor, si no está el testimonio del Espíritu Santo en el creyente. Pero tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes cómo está cada hermano que está aquí en tu presencia. Tú sabes sus luchas, sus debilidades, los errores que han cometido. Pero tú mira más allá con ojos de misericordia, dando la oportunidad que cada hijo tuyo se levante. Y cualquier fuerza contraria que haya, cualquier fuerza negativa, las tinieblas caen delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Toda fuerza contraria cae derribada ante tu presencia. Porque tú peleas por tu iglesia, Señor. Porque tú defiendes a tu iglesia. Porque tu iglesia es honorable. Es distinguida delante de ti, oh Dios. Oh Dios, conforta los corazones en esta hora. Aquellos que les cuesta orar, Señor, dale esa fuerza para orar. Que saquen fuerza, oh Dios, para orar, para levantar tus manos. Porque mientras haya manos levantadas, habrá victoria para el creyente. Habrá victoria para la iglesia. Oh Dios Santo, gloríficate en el nombre de Jesús. Vamos, todos levanten sus manos ahora. Todos levanten sus manos. Dios está aquí, levanten sus manos. Que no te cueste levantar las manos. Que no te cueste levantar tu mano y reconocer al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos iglesia, el Señor está aquí. Levanta tu mano y adóralo. Adóralo, adóralo con intensidad. Glorifica su nombre, glorifica su nombre. Aleluya, pon de tu parte. Exáltalo, Él es digno de toda honra. Él es digno de toda gloria. Hermano, yo siento su presencia. Yo siento el poder del Espíritu Santo aquí. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Aleluya, glorificate Señor. Ahí esa canta. Comienza a hablar en otras lenguas. Alaba a Dios en otras lenguas. Alaba a Dios en otras lenguas. No te quedes callado. Abre tu boca, abre tu boca. Oh Santo, alaba a Dios en otras lenguas. Bendícelo, 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 bendícelo. Él está aquí para bendecirte. Alaba en otras lenguas. Permite que la unción venga sobre ti. Permita que la gloria de Dios te toque. Aleluya, 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 aleluya. Abre tu boca, yo la llenaré. Abre tu boca, aleluya. Los muertos no alaban. Son los vivos que le alaban. Y usted no está muerto, hermano. Usted tiene la vida de Jesús. Tiene la vida abundante de Jesús. Tiene la vida abundante de Jesús. Fluyendo sobre ti. Alábanos. Alábanos. Eso es. Eso es. Tú eres una iglesia guerrera. Entra en su presencia. Las tinieblas se van. Las tinieblas se van. Toda influencia del diablo se va. Toda brujería, hechicería, fuera de este lugar. No hay lugar para ellos. Alábe a Dios. Alábele. 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 Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Se rompen las cadenas. Cadenas de resistencia. Cadenas de oposición son rotas. Son rotas en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Tiene poder. La sangre de Cristo. Tiene poder. La sangre de Cristo. Tiene poder. La sangre de Cristo. Rompe toda cadena. La sangre de Cristo. Rompe toda cadena. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Es derramada sobre ti. La sangre de Cristo. Es derramada sobre ti. La sangre de Cristo. Se derrama sobre ti. La sangre de Cristo. Es derramada sobre ti. en esta hora, ay sacate a rabacanda laia, aleluya, aleluya, hoy yo siento el poder de Dios hermano, siento la unción de Dios aquí, hay unción de guerra, hay unción de guerra, hay unción de guerra en esta noche, aleluya, aleluya, para estar y desatar en esta hora, hay el poder en esta hora para hacerlo, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, no te quedes callado, no te oigo iglesia, no te oigo, Dios quiero oírte, Dios quiero oír lo que sale de tu boca, Dios quiero oír lo que sale de tu corazón, aleluya, aleluya, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias, oh Dios Santo, Dios, poder de Dios, poder, poder de Dios, 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 oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Bienvenido Espíritu Santo 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 ya no oras como antes has descuidado tu relación con Dios pero aquí estamos hermanos para ayudarte no te estamos criticando, queremos ayudarte hay todos en cadena que la unción pase por esa cadena todos orando, todos con los ojos cerrados todos con los ojos cerrados las cadenas tienen que ser rotas métase en serio hermano, que esto es serio esto es guerra, esto es guerra esto es guerra, esto es guerra y usted es una iglesia guerrera usted es una iglesia guerrera usted es una iglesia que sabe pelear usted es una iglesia que conoce la unción de Dios usted lo sabe, vamos todos cierren sus ojos, nadie se está entreteniendo padre en el nombre de Jesús yo sé que estamos en pie de guerra pero el enemigo está vencido el enemigo está derrotado hace dos mil años que lo derrotaste en la cruz del Calvario venimos esto ahora reprendiendo toda apatía desánimo toda opresión del infierno venimos atando toda maldición todo conjuro toda reunión satánica, diabólica que se esté haciendo en esta hora en cualquiera de estos montes de boquete la quebrantamos en el nombre de Jesús y declaramos inoperante todo dardo del diablo derríbalo en esta hora padre en el nombre de Jesús derríbalo padre en el nombre de Jesús derríbalo, 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 derríbalo derríbalo, derríbalo oh Dios quema, quema lo que no es tuyo quema, limpia los aire de boquete limpia los aire, limpia los aire de boquete hermano no esté mirando métase por favor usted necesita ser libre en esta hora oh la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder dale libertad a la iglesia Señor dale libertad a la iglesia para que reprenda dale autoridad a la iglesia Padre que tenga libertad para reprender en esta hora hermano reprende reprende lo que te aplique reprende ese desánimo que hay en ti reprende esa pereza reprende esa apatía échalo fuera tú no eres así eso es entra en guerra 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 estamos en guerra lo que no es tuyo se va de aquí Señor lo que no es tuyo se va de este lugar toda cosa contraria se va tu iglesia es libre en esta hora tu iglesia es libre en el nombre de Jesús oh manda tu sangre de guerrero en esta hora manda tu sangre de guerrero en esta hora oh Dios Santo que pelee por tu iglesia en esta hora oh limpia 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 el mundo espiritual atamos toda brujería atamos ate toda brujería hermano atamos toda hechicería toda brujería toda práctica que se hace átala y échale fuera tu espíritu de enfermedad échalo fuera toda tragedia fuera fracaso fuera miseria fuera 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 échalo fuera la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo rompe toda cadena la sangre de Cristo rompe toda cadena la sangre de Cristo rompe toda cadena pelea hermano, usted es un guerrero hermano, usted es una guerrera métase, 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 métase derribamos todos los altares que hay en Boquete lo derribamos en el nombre de Jesús acto y maldigo a todos los brujos y hechiceros que vienen para querer maldecir a tu iglesia, lo acto engudarse en el nombre de Jesús destruye sus altares quebrándalo Jesús pertúrbalo, ahí están pertúrbalo Padre en el nombre de Jesús derriba sus altares Jesús en esta hora vamos que esto es guerra hermano, esto es guerra esto es guerra no te quedes callado, abre tu boca abre tu boca, esto es guerra tú no eres así iglesia la sangre de Cristo tiene poder eso es, eso es eso es esto es guerra iglesia esto es guerra esto es guerra esto no es relajo hermano es la vida espiritual y estamos peleando la sangre de Cristo tiene poder limpia, limpia, limpia tu iglesia en esta hora la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo limpia tu iglesia la sangre de Cristo limpia la iglesia la sangre de Cristo tiene poder derribalo Señor derribalo 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 Padre en el nombre de Jesús échalo fuera hermano échalo fuera échalo fuera hermano pelea esta guerra es real pelea échalo fuera hermano échalo fuera de aquí y se van lejos en el nombre de Jesús abre tu boca pelea aprende a pelear aprende a pelear ellos han declarado la guerra y nosotros la estamos declarando también tú tienes el poder tú tienes la unción de Dios hay tanta maldición y boquetes cortala Señor hay tanta inmundicia y boquetes limpia boquetes de inmundicia Señor la sangre de Cristo tiene poder usa ese poder hermano usa esa unción que Dios te ha dado usa ese poder que Dios te ha dado usa esa unción que Dios te ha dado usa ese poder no te quedes callado usa lo que Dios te ha dado vamos hermano líder el líder tiene que ser ejemplo tiene que ser un guerrero ¡Gracias! 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 Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios, ¡vamos, vamos guerreros! ¿Dónde están los guerreros? Tócala Señor Dale libertad para pelear esta batalla Tócala Jesús No opresión, fuera Fuera, no opresión Peleando, 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 peleando Hay victoria en el nombre de Jesús ¡Telea! Hay victoria en el nombre de Jesús 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 se quebrantan las cadenas se quebrantan las cadenas, son rotas pelea en el nombre de Jesús se rompen las cadenas se rompen las cadenas, son rotas las cadenas son rotas en el nombre de Jesús se rompen las cadenas, son rotas las cadenas rota, 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 rota pelea, pelea, pelea pelea iglesia, pelea iglesia pelea iglesia Poder de Dios 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 Libre para pelear Libre, 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 libre Libre, libre Pelea en el nombre de Jesús Ay, Zacanda Ica, Amanda, Lama, soy Amanda Libre, Acanda, Debe, soy Amanda Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Ay, Zacate, Lama Ica, Amanda, Lama, candalaya Iriacanda, Lama Ay, Zacate, Debequeria, Mamá, Amanda Iriacate, Debequeria Iriacate, Debequeria, Anda Ica, Amanda, Debe Ica, Amanda, Debe Iriacate, Debe, Kendala Iriacante, Debe, soy Amanda Pelea, iglesia, pelea Pelea, iglesia, pelea Más grande el que está en ti Más grande el que está en ti Más grande el que está en ti Ay, sacate a la verdad Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Fuego, fuego, fuego Esto es fuego, hermano Esto es con el fuego Fuego de Dios Poder de Dios Poder de Dios Fuego, 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 fuego Fuego de Dios Y camanda, rama, soya Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Quema, 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 quema Quema lo que no es tuyo Quema lo que no es tuyo Quema Jesús Quema Jesús lo que no es tuyo Quema, 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 quema Quema lo que no es tuyo Quema Jesús lo que no es tuyo Ahí se acataraba, canta Ahí se acataraba Libre, libre para adorarte Libre en el nombre de Jesús Libre para adorarte Quema, 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 quema La sangre de Cristo quema La sangre de Cristo quema La sangre de Cristo quema Estás quemando Estás quemando Jesús Lo que no es tuyo se quema Se quema Se quema Se quema Ahí saca de rabacanda Guerreros, ¿dónde están las guerreras? Peleando la buena batalla A libertad tú has llamado a tu iglesia A libertad has llamado a tu iglesia A estar libre has llamado a tu iglesia A libertad 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 y amado tu iglesia gloríficate Padre reprendo toda infección de sus ojos desaparece de sus ojos en el tómago de Jesús por la llaga de Cristo eres sana por la llaga de Cristo eres sana por la llaga de Cristo eres libre por la llaga de Cristo eres libre libre tus ojos son libres por la llaga de Cristo tus ojos son libres ay sacanda laia alaba la gloria alaba la gloria pobre de Dios pobre de Dios pobre de Dios pobre de Dios toca a los Jesús ay sacanda Espíritu Santo y fuego 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 Aleluya escúchame iglesia vamos a volver a la cadena porque uno tiene que orar con inteligencia y le va a decir por qué cosa va a morar tómense la mano todos oye lo que va a decirle cáctelo que quiero decirle esto que ha pasado con las holandesas ha traído de prestigio a nuestro distrito ha traído incertidumbre en el extranjero pero qué hay detrás de todas esas cosas detrás de todas esas cosas está la brujería y está la hechicería no ve eso como algo normal se puede escribir una novela de este asunto de las holandesas que dicen que apareció y que no apareció ha traído confusión incertidumbre al pueblo aquí y en el mundo afuera porque este es un problema espiritual yo he declarado la guerra hace rato porque esto este es un fenómeno que no es normal porque aquí en Boquete hermanos se está moviendo mucho la brujería y la hechicería que viene para traer la inmundicia para viene para traer la destrucción de los hogares de la gente aquí hay perversidad que se comete jovencita que son ultrajadas que vende su cuerpo a muchos extranjeros que están aquí y en muchos de esos cerros como les he dicho hay hay ritos satánicos y note salga afuera y note el ambiente como se siente el ambiente el ambiente afuera está muy pesado y hay incertidumbre en la gente esto no es una buena noticia esto es una noticia que debemos estar que en pie de guerra la iglesia no puede dormir y pregúntese cómo está usted por qué usted está así por qué algunos están así no quieren orar se pasan viendo todo lo que ustedes en el culto están con la boca cerrada hay por qué usted no tiene libertad a usted hay que liberarlo usted no está libre no vea esto normal porque si tú tienes el Espíritu Santo tú tienes que tener libertad para abrir tu boca y tomar la autoridad que Dios te ha dado pero si no no sucede porque hay atadura en ti que sólo Cristo puede romper la iglesia no tiene por qué debilitarse acuérdense enemiga cuando se calzaron los acarriadores ¿qué dijo el enemigo? metámonos adentro que no se den cuenta y matémonos porque la fuerza de los acarriadores estaba debilitada debilitada y cuando es que el diablo ataca cuando la iglesia espiritualmente está temida y le vas a decir si hermanos este asunto lo incluye a todos ustedes a todos ustedes incluyen yo no iba a terminar así como estoy terminando pero sentir de Dios algo no está bien yo no descalzo que hasta el diablo te robó el mensaje que yo te prediqué no lo entendiste porque si lo hubieras entendido estarías diferente y esto no es normal porque aquí no jugamos a la iglesita a un orar un poquito y ya todo el mundo se va eso no es una de Dios hermana no se siente hermana levántese que es el nombre de Jesús por eso que está así venga eso es lo primero que hace el diablo siéntate allá cuando esto es un asunto de guerrear de pelear la buena batalla entonces esta es la realidad del mundo espiritual y le digo le aconsejo mañana todo el liderazgo desde Ujieres hasta el último liderazgo vamos a estar aquí en ayuno y oración quebrantando todas estas maldiciones seguimos orando hasta que Dios me dice que ya pero mientras Dios no me ha dado todavía luz verde me ha dicho sigue reprendiendo esta guerra es real hermano esto oiga usted no se imagina mire hermano oiga lo que va a decirle un hermano de esta iglesia se metió por internet e hizo un contacto entre comillas de una empresa de Ghana por allá de su país africano porque él quería conseguir un préstamo hermano él sin darse cuenta abrió un portal de brujería al hermano le sacaron más de 8 mil dólares y cada vez que lo llamaban él dice como zombi iba y depositaba el dinero y todos los días lo engañaban tiene que pagar esto para que te den tiene que pagar esto para que te den lo que tú pediste hermano se lo llevaron por 3 meses y en 3 meses le sacaron casi 8 mil 10 mil dólares hasta que un día pastor que me pasa cada vez que esa gente me llama me llama me da un fuerte dolor de cabeza y me entro una gana a día depositarle la plata que me piden pulvería tuve que liberarlo aquí el sábado un día eso era del día donde no manden más dinero que tienen atado usted no vea usted no vea eso tan normal esto es diario y no se mete a hacer ninguna negociación bruga así clandestina que por querer buscar un bien o que te buscas bien ese hermano por querer buscar un beneficio se encontró con el diablo por internet levanten su mano padre para eso está la iglesia hoy y queremos en esta hora pedirte Jesús que tú intervengas en tanto misterio que ha rodeado la desaparición de estas dos jóvenes holandesas que ha traído incertidumbre a nuestra comunidad y al mundo entero pero no ignoramos que se mueve detrás de todas esas cosas se mueve la brujería y la hechicería y vamos a desenmascarar al diablo y a sus emisarios porque tú has dado poder y autoridad a la iglesia para atar y desatar todo potestad hemos recibido del Señor para atar y desatar y venimos en esta hora hermano padre atando todo este misterio que rodea la desaparición de estas niñas padre interviene tú padre interviene padre en el nombre de Jesús que todo lo que está oculto venga a la luz padre que toda cosa oculta venga a la luz padre te lo pedimos en el nombre de Jesús te pedimos Señor que tu sangre preciosa cubra bosquete que tu sangre preciosa padre traiga purificación traiga limpieza Señor rompe las cadenas que hay en bosquete de vicio de licor de inmundicia de perversidad de adulterio y fornicación de alcoholismo de sexo de orgía obvio de alcoholismo de marihuana de cocaína de ni matando de esos demonios lo atamos en el nombre de Jesús y lo declaramos inoperante échelos fuera hermano ahora échelos que se vayan al infierno todos esos demonios de inmundicia en el nombre de Jesús échelos fuera cuántos hogares destruidos son demonios que vienen para destruir la familia échelos fuera también échelos fuera échelos fuera échelos fuera fuera en el nombre de Jesús 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 padre libera tu iglesia ahora libera tu iglesia Jesús hay hermanos aquí que no tienen libertad para orar quebranta esa cadena rompe esas cadenas rompe las pabres en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo libera este hombre la sangre de Cristo quebranta toda cadena en este hombre es libre en el nombre de Jesús es libre de toda brujería y hechicería en el nombre de Jesús es libre de toda inmundicia en el nombre de Jesús la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder vamos abre tu boca abre tu boca abre tu boca abre tu boca hay saca de rama candalaya Espíritu Santo y fuego 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 de Dios fuego de Dios poder de Dios poder de Dios limpia limpia boquete señor limpia los aires de boquete trae esperanza para boquete trae salvación para boquete trae perdón de pecado para boquete ore por boquete ore por boquete que conozcan a Cristo boquete para Cristo boquete de Cristo boquete para Cristo no para brujería boquete de Cristo boquete para Cristo salva a los pecadores salva a los boqueteños señor ten misericordia de ellos salva a los Jesús trae un bautismo de salvación sobre boquete aleluya aleluya espíritu santo aleluya 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 llévate todo cansancio llévate toda fatiga llévate toda pesadez llévate toda enfermedad llévate toda dolencia llévate todo dolor échalo fuera de tu iglesia que mi hermano sea libre hermanos declárate libre vamos hermano declárate libre declárate libre declárate libre declárate libre en esta hora espíritu de ruina de miseria échelo fuera de la iglesia fuera espíritu de escasez eche fuera esa cosa échelo fuera échelo fuera échelo fuera que la abundancia que la abundancia venga que la abundancia venga venga de Dios que Dios traiga prosperidad a la iglesia que Dios traiga abundancia de bienes a la iglesia Padre que mis hermanos que tienen negocios sean prosperados mis hermanos que tienen pequeñas empresas sean prosperados fuera tu espíritu de ruina y miseria fuera de tu iglesia fuera en el nombre de Jesús ay sacate a rama la candalaya Padre detén ese volcán porque yo le descarto que este calor que se siente aún de noche es el efecto de ese volcán que está activo controla ese volcán que está a nuestro lado Jesús contrólalo contrólalo Padre en el nombre de Jesús y que este pueblo de Boquete se arrepienta antes que sea tarde trae un bautismo de arrepentimiento en los boqueteños Señor porque este calor Señor no es normal en Boquete algo algo está aconteciendo algo está sucediendo o ya cate a rama candalaba o ya cate rebequeria mamamanda iria candale de cerebinda iria candale amasoyamanda iria candere me soy amanda uria candere bequeria ore por su familia ahora ore por su familia ore por los que no son salvos de su familia ore diga Dios ten misericordia de mi madre mi padre mis hermanos ore por su familia que sean salvos también ore por ellos salva a la familia de mis hermanos ten misericordia de ellos ten misericordia de ellos padre señor que nos miran por internet trae esperanza para ellos trae vida en abundancia para ellos tócalo ahí donde están en su casa tócalo señor en el nombre de Jesús fluye espíritu santo sobre ellos fluye espíritu de Dios sobre ellos tócalo ahí donde están padre da y salida a su cuerpo ay saca a la vacanda dele gracia al señor hermano dele gracia dele gracia al señor dele gracia al señor dele gracia diga señor gracia gracia diga señor gracia diga señor gracia aleluya gracias señor gracias espíritu santo levante la mano diga yo soy victorioso declárese victorioso vamos declárese victorioso diga yo soy victorioso aleluya gracias señor gracias jesús dele gracia al señor dele gracia al señor dele gracia a jesús dele gracia al señor aleluya gracias señor mi hermano para mañana aparte de los que son libres aunque usted no sea líder y quiere venir a pelear véngase mañana pero no venga aquí a las 11 véngase a las 9 de la mañana lo más tarde a venir a pelear la buena batalla gloria al señor y todo lo que quieren se sugiere vengan porque luego ese estará enseñándoles cómo hacerlo salude como 20 hermanos díganle estamos en victorias abrácelo ahí y estamos en victoria Dios le bendiga a todos mañana a las 9 mañana hay culto de jóvenes a las 6 escuela dominical el domingo temprano y culto de poder